Perdón, ¿usted es el gerente? Así es, señor. Haz lo que es para servir. ¡Vinimos a entregarnos, por favor! ¡No se da violencia! ¡Sí, sí! ¡Somos culpables! Calma, calma, por favor, señoras. Tranquilas, siéntense, si son tan amables. A ver, a ver. Dígame, ¿cuál es el problema? Ay, señor, es que les debemos mucho dinero y nos llegó un papelito de ustedes que les pagáramos de sopetón y no podemos. ¡No! Cálmense, cálmense. Mucha gente está en su misma situación. Sí, ya sabemos que hay muchas muchachas solteras como nosotras. Pero no vinimos a eso, muchacho. No, no. Vinimos por lo del plastiquito del demonio. Ya veo. Su deuda es de tarjeta de crédito. Exactamente. Lo único que dan son dolores de cabeza. A ver, a ver. Vamos paso por paso. Primero necesito ver su número de tarjeta. ¿Me la permiten si son tan amables? Sí. ¿Crees que se me olvidó? Yo ya sabía que se te iba a olvidar. Por eso la metí en tu bolsa. Ay, es que también se me olvidó mi bolsa. A ver, denme sus nombres y yo busco su número en la computadora. Sí, yo soy Faustina. Y yo, Adelina. ¿Faustina y Adelina qué? ¿De qué o qué? ¿Qué es brava o qué? No, señora, sus apellidos. Ah. Ah. ¿Los apellidos? Sí. ¿Tú te acuerdas, Adel? ¿Quién era Gutiérrez, Faustina? Hombre, Gutiérrez era el cadete aquel que te pretendía. Ah. Sí. Mire, nosotros nos apellidamos. Ay, esa fue cita lo del apellido. Pues sí, señora, sí. ¿Qué crees, joven? Ya me acordé que yo trago el papelito del banco. Ay, Faustina, tú siempre... Tome. Allá de decir. Muy bien. A ver, a ver. Exactamente. Aquí está. Pues casi todo su crédito está en ceros. ¿Sí? ¿En ceros? Ay, no debimos nada. Ay, estamos a mano, Faustina. Ay, qué bueno. No, no, señoras, señoras. Lo malo es que hay un uno antes de los ceros. Deben diez mil pesos. No se preocupen tanto, señoras. Podemos negociarlo. El banco les va a dar facilidades para pagarlo. No, no, eso sí, no. Está mucho peor. Sí, ¿verdad? Sí, sí, no. Ya sabemos de sus facilidades. Nada más se abren más temprano y cierran más tarde. ¿Ya creen que con eso ya? No diga eso, señora. En este, su banco, amigo, lo único que buscamos es su bienestar. Tenemos. ¡No, no! ¡Chetos! 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 ¡Puedes poner dinero rápido! ¡Chetos! Ay, sí, yo te dije que hoy no viniera. Desde la casa te dije que este banco tenía mucho movimiento. ¡Ustedes ya! ¡Cállense! Oye, ¿me sea vos yo la conozco? ¿Sí? Oiga, ¿qué tal disparo, eh? Señora, ¿pero qué hace? Adelina, ¿ve para qué estás loca? Espérame. Que tú no eres Andresito, el hijo de mi sobrina Cuquita. ¿Andresito yo? No, señora. No, señora, me confunde con otro. No, pero por supuesto que eres Andresito. Él es siempre tan grosero como tu padre. Hágase para allá. Si no quiere que le dispare, ¿eh? ¡Tú te callas! Tú que me disparas. Y yo que le digo a tu madre que tú no vas a la escuela por andar robando bancos. ¿Pero serías capaz, tía? ¡Por supuesto que sí! ¡Oigan! ¡Oigan, vámonos! Ya nos cayó la policía, digo, la ley. ¡Pero todavía nos falta! ¡Y que vámonos, hombre! ¡Oye, todavía hay mucho, pero mucho dinero ahí! ¡Ahí, sí! ¡Se me van todos con esta bolsita! ¡Se queda aquí! ¡Ay, tía, siempre metiéndote conmigo, hombre! Si se van ahorita rápido, no le digo a tu mamandrecito. ¡Ay, ya oyeron, hombre! ¡Vámonos! Oye, pero... ¿Pero cómo crees? ¿Cómo puede ser? ¡Pero qué maravilla! ¡Arriba, señora! ¡Señora! ¡Usted es una heroína! ¡Qué hermana! ¡Ay, qué maravilla! ¡Recuperó todo el dinero! Bueno, bueno, bueno. Casi todo, casi todo. ¿Casi? Sí, casi todo. Le van a saltar 10.000 pesos. Pero, ¿cómo? Ay, por cierto, Faustín, págale lo que le debemos. ¡Ay, ya va! ¡No, mejor! Muy bien, señora, muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Faustín, listo! ¡Faustín, listo! ¡Faustín, listo! ¡Faustín, listo!